¿Qué significa el valor de P de 2? ¿Cierto? Normalmente nosotros sabemos que cargamos el número que está dentro del paréntesis Lo evaluamos en las variables y el resultado sería automáticamente lo que estaríamos buscando Pero hay algo en particular en el ejercicio Observen que si nosotros sustituimos como lo dije como está P de 2 así como está en el enunciado Ahora, en el polinomio, ¿qué es lo que diríamos? 2x al cubo menos 2 por, que lo del canal está diciendo que es 2 Más 3 por 2 al cuadrado menos 1 Estamos acostumbrados a decir que escribimos donde está la x el valor que está aquí en cuestión Y al hacer esta cuenta, esta cuenta que nos daría 2 al cubo nos da 8 2 por 2 es 4, por este menos sería menos 4 2 al cuadrado más 4 por 3 nos da 12 positivo menos 1 Ahora, 8 menos 4 es 4, más 12 menos 1, por ser entre 4 y 2 es 16 menos 1 nos da 15 Pero todo esto, señores, está malo O sea, es que directamente lo que se llama en conchita de mando 15 para que hagan ese tipo de análisis Y esto está en las opciones Tienes que tener mucho cuidado con lo que nos están preguntando Y que nos están dando como dado Que nos están preguntando, que nos pede 2 Pero esto se aplicaría si nuestro polinomio se definiría de esta forma P de x igual a x al cubo, a menos 2x, la palabra, todo lo tenemos allí Esto lo variamos nosotros, sustituir el 2 en cada una de las palabras Si el enunciado no fuera p de x más 2, sino p de x solo Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando aquí aparezca otro término? P de x más 2 A nosotros la estamos preguntando es calcular p de 2 ¿Qué número debe equivaler a x? Voy a decir, ¿qué número debe equivaler a x? ¿Para qué n se iguale a n? ¿A qué número le voy a sumar a n 2? ¿Para que el de la nación se iguale a 2? El mismo cero, ¿cierto? Quiere decir que p de 2 implica que x es igual a cero ¿Por qué? Porque si x vale cero Observen que yo, ok, que lo que no me he utilizado Si yo voy a regular entonces p de 2 en el ejercicio Quiere decir que como x igual a cero En vez de sustituir en el polinomio 2 En el polinomio 2, 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 en el polinomio 2 es 0 Más 3 por 0 elevado al cuadrado, menos 1 Esto nos detestemos en 0, 2 por 0 es 0 3 por 0 elevado al cuadrado siendo 0 0 menos 0 más 0 es 0 Entonces el resultado final de p de 2 El no recubre decir menos 1 Esta, x de aquí, tiene opción correcta ¿Por qué? Porque estamos buscando el valor que debe tener x para poder tener de esta parte de la nación, p de 2 Entonces, como conclusión, ya sustituyendo la estrategia que es 0 El resultado sería igual a menos 1 Y no lo recubre, sería nuestra opción de... Ahora, para que se entienda mucho mejor ¿Qué va a ser la estrategia? Vamos a preguntar quién es p de 4, por ejemplo p de 4, para este ejercicio No te dejamos un triunfo en el polinomio de 4 a la x Sino qué valor debe valer x para que ya dentro me dejan de p de 2 Me dejan de p de 4 ¿Cuánto debería valer x? Es que debería valer x para que ya dentro de 2 Y ahí sí tendría que especularlo aquí El polinomio que sustituyendo en 2 en la variable Quiere decir que todo este cálculo... Observen que 2 en la variable no es para p de 2 sino para... Cuando venga igual a 2 para que ya dentro de 4 Entonces, hay que tener cuidado en qué nos están preguntando Y qué es lo que nos están dando dentro de paréntesis y voluntades que viene del polinomio Es súper importante Con eso, nosotros tenemos que... El resultado de p de i más 2 Para que este polinomio p de 2 es igual a... Menos 1 y con 2 ¡Gracias! ¡Gracias!